Hola, bienvenidos. Para crear un código QR sin salir del PowerPoint vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a insertar, luego a mis complementos, vamos a pasarnos por la tienda, en el buscador escribimos QR, el segundo es, le damos a agregar, vamos a darle a continuar, vamos a insertar, vamos a ir a mis complementos y ahí ya lo tenemos, le damos, pulsamos aceptar y aquí simplemente escogemos el tipo de código QR, la información que queremos poner, utilizamos custom para poner cualquier cosa y lo siguiente es modificar al gusto, colores, tamaño, esto es el nivel de error que permite, mientras más alto más fácil de leer será con la cámara, cuando lo tengamos le damos a insertar y se inserta con una imagen y como tal pues será modificable, se le puede, bueno se puede cambiar de tamaño, se le puede agregar efectos, cambiar el color, los marcos quedan muy bien, desde ahí se cambia el color, para usar el gran efecto de reflejos, de iluminado o cualquier otro, muchas gracias por la visita.